Le voy a pedir aquí, por orden de cómo viene, a Airi, que empiece, ¿por qué vamos a brindar? Yo voy a brindar por otro anillo de proyectos y de momentos compartidos con familia y amigos. Bueno, May. Yo brindo por la buena salud de toda mi familia y mis seres queridos, y nada más. Bueno, Erika. Brindo por la salud, por el trabajo y por la felicidad de todos los que estamos aquí, más mi familia y todos mis amigos. Bueno, Wadi. Yo brindo por mi familia, por la familia de todos los que estamos acá, y por el amor que siga fluyendo todo el año que viene. Perfecto. Bueno, Maylita. Yo brindo para que tengamos mucha energía para seguir nuestros proyectos. Bueno, Pau. Continuando con lo que dice Maylita, yo brindo porque nos podamos también tomar las cosas con más calma y elegir bien nuestros proyectos y nuestras metas. Bueno, a ver, ¿y Hanna? Ay, no sé, estoy papelón. ¿Por el papelón? No, improvisación y exploración. Bueno, ¿y Bruno? A ver, ¿qué improvisar? Muy bien. Muy bien. Me anuló. Brindo porque seamos todos felices. Muy bien. Y acá, Terada, ¿sabes unas palabras? Sí, también. Yo brindo por muy buena relación, mira, Terán, entre Argentina y Japón. Bueno, muchísimas gracias.